¡Hola, amiguitos! ¡Es P.J. de vuelta trayéndoles un cuento nuevo y súper divertido! Ya saben que los cuentos, los libros y las historias me encantan. ¿Cuál será el cuento de hoy? ¡Titinoli! Ya estamos listos para escuchar el cuento de hoy, Titinoli. ¿Dónde se metió esta Titinoli? Que no la veo por ningún lado. ¡Titinoli! ¡Hola, amiguitos! ¿Ya están listos para saber cuál es el cuento de hoy? ¡Vamos a abrir el sobre! Un año redondo Por Susan B. Katz Durante 12 meses vamos de aventura. Para cada mes, nombramos una forma o figura. Un círculo redondo echamos a rodar. Busca palos y carbón. Busca palos y carbón. ¡Vamos a jugar! Enero Recorta un corazón para alguien especial. Escribe un mensaje. Envíalo como postal. Febrero Un huevo ovalado se está rompiendo. Sale un patito. Cuac, cuac. ¿Lo estás viendo? Marzo Marzo Un medio círculo. Muy colorido. Mira el arcoiris que ya ha salido. Abril Abril Un cuadrado que parece un florero. Las flores crecen con el aguacero. Mayo Un diamante deportivo. Prepárate para batear. Las bases están llenas. Vamos a ganar. Junio Un lindo rectángulo. Nos puede refrescar. En esta piscina vamos a nadar. Julio Un cono café vamos a compartir antes que el helado se vaya a derretir. Agosto Un octágono rojo. Los carros deben parar. Fíjate siempre antes de cruzar. Septiembre Escoge una esfera cuando termine de crecer. Una vez que la talles, la puedes encender. Octubre Este triángulo es un pastel para disfrutar. Toda la familia lo podrá saborear. Noviembre Los niños hacen un ocho patinando. Están bien abrigados porque está nevando. Diciembre De enero a diciembre Una figura para cada mes Para que no las olvides nunca, nómbralas otra vez. Fin ¿Les gustó? ¿No? ¡A mí me encantó! Está súper bueno ¿Y les gustó este cuento? ¿Y les gustaría ver muchas más? No se olviden de... Sí De darle like Y No se olviden de dejarme un comentario por ahí, por ahí abajito Y Y No se olviden de... De suscribirse al canal ¡Gracias! ¡Hasta el próximo cuento amiguitos! ¡Los quiero! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!